Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 1º de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Y entrando ya en materia sobre las principales noticias, las autoridades del municipio de Arauca aún continúan con los operativos en la cancha de los guíres. Entonces, allí la Secretaría de Gobierno Municipal confirmó que también se cerró ya una vivienda donde venía operando como chatarrería sin el respectivo permiso. Las autoridades del municipio de Arauca, en cabeza de la Secretaría de Gobierno Municipal, llegaron hasta lo más profundo de la cancha de los guíres, donde allí encontraron varias personas consumiendo sustancias alucinógenas y también cerraron una chatarrería que funcionaba sin ningún permiso. Hoy estamos con la Policía Nacional, acompañados por el Ejército. La Policía tiene varias especialidades. El día de hoy vamos a hacer varias intervenciones. Continuamos visitando estos sectores donde están ubicadas las personas consumidoras y seguramente allí encontraremos más cosas, los expendedores de droga. La idea es llevarlos a la estación de policía tal como se hicieron el día de hoy, de ayer. Allí se están recepcionando todas las personas que van saliendo aquí de este sector de los guíres. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que se cerró una chatarrería que venía operando ilegalmente. El material fue incautado. Vamos a hacer unos comparendos a estas chatarrerías que de manera ilegal vienen operando en el sector. Estas chatarrerías están generando unos grandes problemas. Si ustedes pueden enfocar aquí en la parte de atrás, los indigentes o los habitantes de calle recogen las basuras del pueblo. Aquí vienen, la esculcan, sacan lo que les conviene, la venden a quienes hacen esta clase de negocio y lo demás lo siguen acumulando en este sector. No es fácil el proceso que se está haciendo, pero son intervenciones muy importantes que el día de hoy, muy seguramente, este negocio va a quedar totalmente sellado y posteriormente procedemos a incautar todo lo que encontremos. Este ejercicio lo vamos a seguir haciendo durante todo el tiempo de aquí en adelante hacia este sector que es la costa del río y es donde están los mayores sectores donde se ubican los consumidores de drogas. Vamos a hacer unas intervenciones y precisamente el día de hoy lo que nos permite es conocer las condiciones en que está el sector para saber qué maquinaria debemos traer y cuánto personal debemos traer para poder quitar toda la maleza, que son los lugares donde ellos están escondiendo, donde están consumiendo y que en última son de las guaridas de ellos y de aquí es donde están atacando a la población que son los vecinos de este sector. La Administración Municipal de Arauca viene trabajando con la nueva empresa de alumbrado público para iluminar la cancha de los güires. Ya con la nueva empresa de alumbrado público, ya ahorita en el mes de abril van a empezar la modernización y las primeras luminarias que se van a cambiar son las que están sobre la costa de este sector pero además de ello ya le hicimos la solicitud de varias luminarias que iluminen hacia este sector ellos están ya evaluando la cantidad que se van a requerir y los costos por supuesto pero por lo menos ya vinieron a la noche anterior, hicieron la identificación de las necesidades y entrarán a evaluar esta necesidad. Pero sí la intervención, las primeras intervenciones de la modernización de las luminarias se va a iniciar en este proceso. La funcionaria aseguró que las personas que fueron trasladadas a la estación de policía se verifican su identidad y también sus antecedentes. Allá lo que se le hace es una verificación de documentos para los venezolanos con migración y a su vez hay algunas características de las personas que hicieron las respectivas denuncias de la zonada que hizo la noche anterior, que se hizo la noche, dos noches anteriores y ellos las van a identificar para poder proceder a que la fiscalía y se hagan las respectivas judicializaciones. Entendemos que son procesos que no son fáciles pero por lo menos estamos haciendo el ejercicio para que ellos queden judicializados y de alguna manera reseñados para que si se vuelven reincidentes pues ya se puedan tomar otras medidas con ellos. Los operativos en la cancha Los Guires se mantendrán hasta contrarrestar a los delincuentes que delinquen en este sector de la capital araucana.